hoy vamos a ver como darle mantenimiento a un aire la parte de lubricación primero quitaremos dos tornillos levantaremos bueno, primero bajaremos y la batida necesitaremos aceite para transmisión y una jeringa agarramos tantito aceite retiraremos un tapón que tienen en esta parte y adherimos el aceite de esta manera procedemos a darle vuelta generalmente cuando un aire hace mucho ruido es necesario hacer este tipo de mantenimiento hacemos lo mismo de este lado quitamos los tornillos quitaremos los tornillos y retiramos el tapón que tiene en esta parte y le echamos aceite vamos a dar vuelta aquí ok vamos a dar vuelta aquí vamos a dar vuelta aquí vamos a dar vuelta aquí este procedimiento lo podemos hacer dos veces en la temporada de calor para que dure más los aires y no se calienten tanto los motores y no se calienten tanto los motores por debido a la fuerza que aplica ya que se lubricó ya que se lubricó y se dio movimiento procedemos a taparlos listo tapamos y le ponemos los tornillos de los dos lados de los dos lados y bueno hasta pronto amigos espero que les haya servido esta información gracias